El costo de la vida en Nicaragua cada vez es más complicado para los pobladores de Masaya, pues considera que la falta de empleo ha venido a empeorar la situación. La situación del país aquí en Nicaragua está exactamente, estamos en bancarrota totalmente de viagre. Porque el presidente que tenemos solamente lo que hace es hacer el daño, pero no busca cómo hacer el bien al pueblo. Si quiere él y su esposa quiere que el pueblo se muera y que queden ellos nada más. Ahora, la gente empobrecida no tiene ni para comer, no tiene ni para comer, no hay empleo, no hay trabajo, no hay nada. Caro, todo caro, no vendemos, no tenemos con qué comprar. Si no vendemos, no comemos. La situación está dura. Cada día está peor, está más crítica. Yo considero que es bastante precaria la situación económica en las familias nicaragüenses porque verdaderamente la carestía de la vida ha ido creciendo. Prácticamente el comercio se ha quedado estancado porque a raíz de que el combustible está subiendo toda la semana de baja en ascendencia, entonces los productos van subiendo de precio. La gente no tiene otra alternativa más que subir el valor del producto. Entonces, cada día lo poco de dinero que se adquiere se va encogiendo para sufragar los gastos de los hogares nicaragüenses. Creo que es lastimoso para las familias que tienen bastantes niños chiquitos porque verdaderamente se les hace imposible una buena alimentación. Y esto que hablamos solo de cosas básicas como arroz, friol, que es lo más común en los hogares nicaragüenses. Según el economista Luis Núñez, la crisis económica en el país se ha agudizado desde la problemática sociopolítica en el 2018 y después de la pandemia del COVID-19 en los años siguientes. El salario se ha visto seriamente afectado desde el año pasado a esta parte. Una gran parte, bueno, como efecto de la crisis en el año 2018, muchas empresas cerraron producto de la crisis política. El año 2019 ya se comenzó a ver el efecto de la protesta y en el 2020 ya tuvimos el efecto de la pandemia. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que muchos trabajadores se quedaron sin trabajo, muchas empresas cerraron y además de eso, el salario se vio fuertemente golpeado. Una cosa muy importante que también está afectando es las expectativas, es decir, la situación política que atraviesa el país. Esto ha alejado la inversión extranjera de nuestro país, ha sido un golpe duro, un golpe severo para la economía. Aquí el principal problema que se tiene que resolver, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es el problema político. Otro factor que ha venido a golpear los bolsillos de los nicaragüenses ha sido las constantes alzas en los combustibles, así como también el alto costo del gas mutano. Este ha sido un reporte desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua. Doela Milcar, Gallegos.